Jurado calificador, profesores, compañeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Antes que nada, hay que aclarar que la falta de seguridad es un problema de derechos, que atenta contra el derecho a la vida, derecho a la integridad física de las personas y que pone en riesgo las posibilidades de los ciudadanos para disfrutar de otros derechos, como es el desarrollo social y económico. Y este es el caso que nos convoca hoy a hablar de seguridad ciudadana y ver cómo esta puede a que ayude a nuestra región San Martín a que alcance el tan ansioso desarrollo que todos nosotros queremos. La delincuencia siempre ha existido. No se conoce un departamento del país que esté libre de delincuencia, pero lo que sí se puede hacer con esfuerzo y con estrategias adecuadas es reducir el número de delitos. Por ejemplo, aquí en nuestra región, en nuestro departamento, cómo suceden los asaltos en carretera, los asaltos en motocicleta a plena luz del día. Esa es una clara muestra de que la delincuencia ha ido creciendo en nuestra región, afectando así nuestro desarrollo. Pero, ¿San Martín estará preparado para enfrentar la delincuencia? Bajo mi punto de vista, todo está escrito en un papel que duerme en los sueños de los justos. Pero hay excepciones. En algunas municipalidades, como la nuestra, ya se viene coordinando con las diferentes organizaciones, sea la Policía Nacional, las juntas vecinales, los ronderos y la población civil. Pero no es suficiente. Amigos, cuando la juventud pierde entusiasmo, el mundo entero se estremece. Es por eso que como jóvenes, estudiantes y haciendo uso de nuestro ejercicio ciudadano, apoyemos a nuestras autoridades con estrategias creíbles. Como por ejemplo, implementando programas de visitas domiciliarias a madres solteras, con hijos adolescentes. Realizando programas deportivos para mejorar las habilidades de los jóvenes en riesgo, implementando cámaras de seguridad en lugares estratégicos, mejorando la iluminación en nuestras calles, capacitando las organizaciones. Si nosotros hacemos referencia al INI de nuestra región de San Martín, la delincuencia ha sido incrementando progresivamente. Cada año que pasa, la delincuencia aumenta. Esto que quiere decir que nuestras autoridades, las encargadas de administrar justicia, no están haciendo bien su trabajo. ¿Y qué está ocasionando? A que las personas tomen la justicia por sus propias manos. Y que ya se viene dando, se viene propalando en las redes sociales, una famosísima campaña. Chapa tu choro y déjalo paralítico. Motivando a la población a que cometan excesos o hasta crímenes. Creo que esto ha llegado a este límite precisamente por la falta de seguridad en nuestra población. Por dar cabida a esta clase de hechos. Esto no puede seguir así. Y no dejemos de lado que nuestra región es exquisita en flor y fauna. Tiene una biodiversidad increíble. ¿Y qué genera esto? Genera turismo. Pero ¿qué turistas querrán visitarnos si con solo poner un pie en nuestra región se sienten intimidados por el temor de que los maten? Díganme, respóndanme compañeros. De esa manera, nosotros, nuestro pueblo, ¿va a obtener un desarrollo sostenible? Simplemente no. La seguridad es la base del desarrollo. Pero si no la tenemos, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer de nuestro pueblo? Y si seguimos así, déjenme decirles que terminaremos matándonos los unos a los otros. Yo sueño con una región donde exista seguridad, donde no haya delincuencia, donde los turistas vengan y nos visiten y se pasen por lugares más hermosos sin tener que preocuparse de que los asalten. Y así, las empresas privadas inviertan en nuestra región por ser uno de los lugares más seguros del Perú. No dejemos que la delincuencia triunfe. Hagamos de nuestra región, de nuestra provincia, un lugar mucho más seguro. Apoyemos a nuestras autoridades a que hagan un trabajo justo y responsable. Porque de todos nosotros va a depender el bienestar de nuestras futuras generaciones. Y quiero terminar diciendo, la inseguridad ciudadana afecta nuestros derechos. Luchemos por ellos para que no nos sean arrebatados. Muchas gracias. Muy bien, fue la participación del estudiante Claudia de la Amable. Muy bien. Toca el turno, participación número 11, al estudiante Jardín James del Castillo. Gracias.